Cáncer, vamos contigo. Mira, sale aquí la prosperidad de tu lado. Mira, ya vas a salir de esa nostalgia, esa melancolía y esa bachata que estabas cantando de que no tenías plata, no tenías dinero. Mira, ya se acabó porque te viene la prosperidad, te pagan un dinero, sale estudios universitarios que te prepares mejor académicamente, intelectualmente, para que tengas mejores oportunidades de empleo y que simplemente hoy te le pares a tu jefe. Mira, ¿sabes algo? Me siento en capacidad de realizar este cargo o quiero este aumento. O sea, que tú puedas pedir porque te sientes en esa sintonía intelectual y en conexión perfecta con tu trabajo. Te dicen que revises el carro, los cauchos de atrás, el sistema eléctrico, todo lo que es el motor, el arranque, porque hay un gasto de última hora y cuando vayas al mar, ten un poquito de cuidado con los chiquiticos de la casa porque hay un niño que puede tener un evento dentro de una piscina o en una playa. Así que a cuidar a sus niños y también problemas de alergia, gripes y tos. Así que si te vas a mojar con lluvia o si te vas a mojar y te vas a quedar en el frío, a cuidarse de un resfriado en este día. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la quietud. Mira, estas cartas están maravillosas hoy porque hablan justamente de la serenidad, la quietud, la contemplación y estos atributos te ayudan a estar en paz porque de eso se trata este programa mensajero de luz, de dar paz a sus corazones y entender que estos consejos simplemente canalizaciones que hacemos desde el cielo justamente para darle esas herramientas de crecimiento personal y espiritual porque justamente esa quietud te ayuda a conectar esa espiritualidad dentro de ti.